A Santa Marta le canto yo, porque es la tierra donde nací, ahí me criaron, ahí crecí, es la tierra de mi Colombia. A Santa Marta le canto yo, porque es la tierra donde nací, ahí me criaron, ahí crecí, es la tierra de mi Colombia. Santa Marta es muy añera, Santa Marta es guapachosa, Santa Marta es guapachosa, Santa Marta herida y hermosa. Y el vagón. Y el vagón. Un saludo para todos los cumbiameros A Santa Marta le canto yo, porque es la tierra donde nací Ahí me criaron, ahí crecí, es la tierra de mi Colombia A Santa Marta le canto yo, porque es la tierra donde nací Ahí me criaron, ahí crecí, es la tierra de mi Colombia Santa Marta es bullanguera, Santa Marta es guapachosa Santa Marta es guapachosa